este de que traes nieve? galleta limon, fresa, vainilla, coco, jamel me dasle limon? pero me pones cuanto se lleva con dos bolas? 17 en cono o en vaso? en cono, por favor hasta la puerta de su casa, le traemos nieve de dulce de naturaleza hasta la que trae este carro es un aviso, pide y ponte una diviciosa nieve